Bueno, ¿y usted señora qué le gustaría por el Día de la Madre? A mí vos muéneos no, porque yo no tengo azúcar. ¿Y entonces qué quiere? Un hombre. ¿Un hombre para qué? Para hacer el amor. No me diga usted eso. Eso es lo que pide por el Día de la Madre. Ay, sí, porque a ver si me lo traen. Bueno, ¿usted cree que sí? ¿Caerá? No sé, estoy todo confusa. Al final lo que importa es que se queden contentas. A fin de cuentas, el domingo es su día. Regalen hombres a todas las que le tienen falta para que lo disfruten.